Hoy tenemos dos invitados de excepción en Gente Despierta, ya lo acaba de avanzar Sierra, dos personas, dos personajes también, con una historia profesional y personal que daría para muchas charlas e incluso para un libro. Si existiera ese libro, podría editarlo la esfera de los libros y el título bien podría ser Camela por Camela, la banda sonora de nuestra vida. Sonríe, me mira y me guiña, y un instante, un segundo después, ya me he olvidado. Puestos a imaginar que el libro existe, pues oye, nos gustaría entrevistar a quienes serían objeto de estas páginas, ¿verdad? A Dion y Martín, a Ángeles Muñoz, a Ángela y a Dion y, o sea, a Camela. Anda, que resulta que... Ángeles, buenas noches, ¿cómo estás? Qué gente despierta. ¿Y qué tal, Dion y buenas noches, cómo estás? Buenas noches, Manuel. Buenas noches a toda la gente de Siento Despierta. Oye, qué gusto teneros por aquí. Ángeles, tú eres muy de trasnochar. El Dion y ya sé que sí. Ángeles, tú eres muy de... Porque es un pieza el Dion y. Mira, te voy a decir mi verdad y te lo digo sinceramente. Yo madrugo mucho últimamente, además cada vez más, porque, no sé, con el confinamiento que hemos pasado, con todas las cosas, en fin, ahora tengo más trabajo que antes. Pero se limpia todo. Yo se llamaba de casa y artista, las dos cosas. Me estaba entrando un sueño. Por dique a mí. Me he comido media sandía. Pero media sandía, ¿eh? Caray. Tengo mucho. Para aguantar. Bueno, pues... ¿Y ahora de quién se duerme? Bueno, pues ahora ya con media sandía en el cuerpo, cómete la otra media ya. Ángeles, cómete la otra media, total. ¿Le vas a dejar ahí? ¿Qué va, qué va? A ver, tampoco me he comido media sandía, pero de verdad, que me he empezado ahí, taca, 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 y ahora voy a poner dos mil miedos. Claro, que Dion y estaba más entretenido con el fútbol, ¿verdad? Y ya, entre que el fútbol ha acabado tarde y ya la radio llamábamos enseguida, pues como que se te ha hecho llevadero, ¿no? Sí, yo estoy por, como voy a estar casi toda la noche de este, estoy por bajar y cómeme la otra media sandía que ha dejado Ángeles ya. Oye, pues mira, ya tenéis la noche hecha. A mi casa no puedes venir sin mascarilla, Dion y. Oye, mira, ya que estamos con mascarilla, ¿cómo habéis llevado estas semanas, estos meses de confinamiento, Ángeles? ¿Cómo ha sido? Pues mira, ahora, aunque tú nos ves sonriendo mucho y tal, pero la verdad que hemos pasado mal, francamente mal. Sobre todo, bueno, todo el mundo no, pero sobre todo la zona de Madrid y Barcelona, desgraciadamente, hemos sido los más afectados. Y desgraciadamente, has habido muchísimas personas y, bueno, pues esto es una pena que siempre vamos a llevar dentro, porque no se nos va a quitar. Yo llegaba todos los días, tengo que decirlo. Gracias a Dios todo esto ya parece que va mejorando poquito a poco, y ojalá siga así. Toda la gente toma precaución y demás, pero la verdad no me ha pasado mal. Es que no te puedo decir que lo he pasado bien, porque es mentira. Ni yo ni nadie. ¿Y tú cómo lo has pasado, Dion y cómo ha sido esta etapa tan rara para todos, claro? Bueno, aparte de la he pasado a rajatabla, como debía de ser, confinado sin salir de casa. Y, bueno, a mí realmente tengo que confesar que con mi mujer, con mi mujer, a mí el confinamiento me ha costado tres divorcios y dos reconciliaciones. Ahora mismo estoy en fase tres de reconciliación. Claro, te falta una reconciliación, Diony. Claro, claro. No, pero bueno, es por echarle un alineado de gracia al asunto. Vale, vale, vale. Pero, como bien dice Ángeles, bueno, pues. Han sido momentos muy duros, yo creo que para todos, ¿no? Porque esto no pensábamos que nos iba a pasar ni en nuestras peores pesadillas. Esto parecía, como lo he dicho siempre, parece una película de terror, ¿no? De todo esto que hemos estado viviendo, lo que vivimos y lo que nos queda todavía por vivir, yo creo, ¿no? Y gracias a Dios las cosas van mejorando. Y, bueno, nosotros, sobre todo, que hoy hemos estado prácticamente haciendo promoción por muchísimos medios, es lo que hacíamos sin café, ¿no? Porque, bueno, que, por favor, todo el mundo responsabilidad, con mucha cautela. Y, bueno, y para adelante. Sabemos que tenemos que tirar para adelante, que hay que vivir, que, bueno, que tenemos muchas cosas a nuestras espaldas cada uno. Pero que todavía hay que tener muchísimos cuidaditos porque eso todavía sigue ahí. Bueno, Camela toda la vida cantando y también con novedades, como ese es su locura, mi placer, con el que hemos arrancado la entrevista. Y ahora toda la vida contando, porque esto es un libro, Camela por Camela, la banda sonora de nuestra vida, una biografía en la que contáis toda vuestra trayectoria musical y personal. Y en la que, no sé si teníais ganas, Diony, de pasar, de contar vuestra vida en las canciones, a contarlo ya en un formato más libro, más biografía incluso. Sí, bueno, de hecho ya nos lo propusieron hace años, ¿no? Entonces nosotros decíamos, bueno, ojalá algún día, ¿no? O sea, era otro sueño por cumplir, ¿no? Y, bueno, ya ha llegado el momento. Y, realmente, pues sí, nos estábamos muy contentos, muy orgullosos. Les tengo que decir que hoy nos han comunicado que, fíjate, el libro lleva muy pocos días en la calle y ya están con la segunda edición, ¿no? O sea, que ahora mismo el arrope y el cariño de cómo lo está cogiendo el público la gente, pues la verdad que es maravilloso. Y sí, realmente, oye, nos ha gustado muchísimo la experiencia, sobre todo de cómo ha sido el proceso y todo eso, porque nunca habíamos hecho algo dual. Y la verdad que sí, nos ha gustado muchísimo, ya no solo en lo profesional, contar nuestras vivencias profesionales, sino personales, ¿no? En este libro que, realmente, tanto yo como Ángeles lo hemos hecho, ha hecho descubierto, hemos contado muchísimas cosas que ya se sabían de nuestra trayectoria profesional y también algunas personales. Pero aquí nos hemos despojado un poquito más y hemos contado algunas cosas más que en su día, pues no habíamos contado, ¿no? Y eso la gente, la verdad, que lo está agradeciendo muchísimo. Todo lo que he escuchado por ahí son elogios diciendo que, bueno, muchísimas gracias por ser tan sencillos y tan cercanos, ¿no?, como para contar esas cosas. Pero es que es la realidad en nuestra vida y así somos nosotros. Oye, Ángeles, en este libro se habla mucho de mujeres y todo empieza, por ejemplo, con tu hermana Lucy, ¿no? Sí, se habla con mi hermana Lucy, que se enamora de Jenny, Jenny de mi hermana, y Jenny se arrima a mí para sacar mi información de mi hermana. Ya está, no se remueba a mí para cantar conmigo, eso es mentira. Se arrimaba para informarse sobre mi hermana, donde estaba, donde no estaba y tal. Y, bueno, en el libro la verdad que hemos contado muchas anécdotas, muchas cositas muy bonitas. No es el libro gordo de Pequete porque me hubiera encantado contar muchas cosas más. Bueno, para la segunda parte, Ángeles. No, pero miren, la segunda parte va a ser mi biografía única. Bueno, bueno, quieto, parado. Ahí va, Luz, y va. Ojo que tenemos la prioridad. Ojo, qué bueno. Oye, decía antes Ángeles... No, pero de verdad me ha encantado la experiencia. La biógrafa Yoranda Aguilar y su marido, que han sido quienes han hecho las entrevistas, que simplemente para hacer el libro, que no han sido como unas entrevistas, ha sido como una charla entre amigos, porque hemos estado hablando de muchísimas cosas, cosas que ni siquiera se han podido publicar, porque ya te digo que eran muchísimas, y lo hemos pasado muy bien, ha sido francamente maravilloso, y espero que hagan una segunda parte, porque nos hemos quedado con muchas cosas y un tintero. Muy bien. Bueno, Abel, al fin y al cabo sí que habéis formado, decías ahora, Diony, que la gente lo había cogido con mucho cariño el libro. Es verdad que habéis formado parte de nuestra vida, ¿no? Son 25 años subidos a los escenarios, de sitio en sitio. ¿Cómo lleváis tan bien vosotros eso de ser familia? Porque al fin y al cabo sois cuñados, son muchas horas juntos. Te decía ahora de broma, Ángeles, tú te vienes a mi casa con mascarilla. Son muchas horas también, hay que saber medir un poquito también todo eso, ¿no? Porque si no, al final puede salir un poquito más la cosa. Fundamentalmente, sobre todo, el respeto. Lo tengo que por decir, porque a todos los medios va a dar por decir 25 años, pero 25 fue el año pasado, estamos ya en 26 años, llevábamos ya prácticamente de carrera. Y bueno, pues sí, realmente, a ver, pues yo ya sé lo que vamos, ¿cómo he sido yo? Mirad, hasta en la familia real pues en Abas, que ya sabéis mucho cómo andan por ahí también esas cosas. Y entonces, pues bueno, pues sabemos que realmente nuestra profesión la amamos y tiramos para adelante porque nos ha llegado su momento, pero nos hemos enfadado y hemos cogido, hemos dicho, yo lo dejo, yo también esto y lo otro, pero como os digo, amamos tanto la música y nuestra profesión, que bueno, siempre llegamos a un content y terminamos tirando para adelante. Y luego, pues en lo personal, pues oye, pues igual como en la familia, ¿no? Pues igual, ¿no? Porque una vez que a lo mejor cuando yo me pongo la mascarilla me invito a ir a su casa a tomar café y cuando no me pongo la mascarilla, pues no me invito a tomar café ni nada. Bueno, ya está, bien, ya se decide. En el libro se cuenta también, como pasa si es de trío a dúo, hubo, bueno, no sé cómo definirlo porque lo habéis dicho muchas veces, un desencuentro con Miguel Ángel Cabrera. Hay gente que le tiene mucho morbo a ese momento porque pasa así de tres a dos y no sé si es para vosotros bonito recordarlo o incómodo, Dioni. No, no, mira, para nada, ¿eh? Pues fíjate, dice mucha gente que no se encuentra, pero para nada, en su día, bueno, cuando ya Miguel dejó prácticamente de, sin letras, tenéis la camela, ya lo dijimos, ¿no? Llevaba prácticamente hace ya seis años cuando, cuando se llevaba once o doce años sin aportar ni en la composición ni en nada de lo musical y bueno, fue de mucho acuerdo, ¿no? Él decidió, tipo, que aquí no pinta nada, aquí ya me cojo, me voy con un teclado a otro lado, a otro sitio, a hacer otras cosas. Y a nosotros, bueno, pues vale, pues nosotros dijimos, pues vamos a tirar para adelante. Es lógico, no es normal, ¿no? Que lo hayamos contado en nuestra bibliografía, en nuestra historia, porque es así, en el fue parte fundamental también de Camela en sus comienzos y es lógico y normal que nos pregunte por él y pone cómo fue, pues, el momento de su marca, ¿no? No, no tenemos ningún prejuicio. ¿Sabéis si ha leído el libro? ¿Sabéis si lo ha leído o qué le ha parecido? ¿No tenéis esa información? No lo sé. ¿Ha podido leerlo? No, hombre, va a salir en un poquito, no creo, ¿no? No sé, igual sí. No lo sé. Pero hace muy poquito que ha salido, igual no lo sabemos todavía. Bueno, ¿y creéis que le va a gustar o puede que encuentre algo que no le encaje? No lo sé. Yo os puedo... Bueno, a ver, Meléndez, también, ¿le guste o no le guste? Nosotros hemos contado también nuestra verdad. Nosotros ha sido como hemos vivido, sobre todo lo profesional, luego lo personal, es decir, que cada uno han sido suficientes personales, yo las mías y luego también algunas cosas juntos, ¿no? Y le guste o no, bueno, es nuestra verdad, ¿no? Y a nosotros nos gustaría, sinceramente, que le gustara, ¿no? Porque también hacemos elogio, como te he dicho antes, de que en los comienzos también están ahí, que van a ser historia de la música sus canciones y van a quedar para siempre, ¿no? Y es algo que, bueno, nosotros lo tenemos que agradecer nosotros y todo el público. Del libro también. Me llama mucho la atención, Ángeles, y lo contáis, era al principio que prácticamente, no iba a decir que no os llevarais ni un duro, pero todo lo que generaba Camela al principio, 26 años de carrera, pues todo lo que generaba al principio, no veíais mucha guita, porque los royalties se iban por un lado, el nombre estaba registrado al nombre del representante, vendíais como nadie, pero el dinero, ¿qué pasa? ¿Dónde se iba? ¿Quién se lo llevaba? Mira, la verdad, mira, a nosotros no nos pichó una discográfica, una multinacional, ¿no? Era un sitio discográfico pequeñito, que ya todo el mundo conoce, que era la producción SR. Y, bueno, ahora todo el mundo conoce, digo, quiero decir, la gente que ha escuchado nuestras entrevistas, ¿no? Porque era un sitio muy pequeñito, de verdad. Y es cierto que nosotros no miramos el contrato de lo que íbamos a ganar o no íbamos a ganar, porque nos daba exactamente igual. Nosotros, nos llamó este señor, nos llegó a su despacho y nos ofreció un contrato de tres años así, pero así, de la noche a la mañana, un contrato de tres años para hacer discos. Y nosotros nos quedamos con la boca abierta, porque era nuestro hobby la música. Era un hobby que nosotros nos juntábamos los fines de semana para cantar y trabajábamos en coordinación, todo el mundo teníamos nuestras cosas. Y claro, nos hacía mucha ilusión decir, bueno, este señor no va a pagar los discos. O sea, no va a pagar cada disco que hagamos. O sea, vamos a firmar lo que sea. Y no miramos ni royalties, no sabíamos ni lo que eran los royalties. No sabíamos nada. Era un hobby, que nuestro hobby se convierte en nuestra profesión sin buscarlo. De verdad, te lo digo, que esto fue así, real. Gracias a ese señor por mucho que nos pagará muy poco, porque gracias a él hoy estamos aquí. Y eso ha sido un gesto muy bueno. Eso dice mucho de ti, Ángeles. Oye, Ángeles, el prólogo es del superdirector Juan Antonio Bayona, fichado por Spielberg, etcétera, etcétera. Hay una anécdota que creo que puedes contar, que lo contáis en el libro, que es que el primer videoclip, uno de los primeros videoclips, el decorado que utilizasteis era de una película porno. Sí, preguntas a mí, ¿no? Esto me lo preguntas a mí, justo a mí. Bueno, no sé qué estás hablando, la dejamos votando y el que quiera que la recoja. Mira, te digo la verdad, yo me enteré hace muy poco. Hace muy poco me enteré de que eso era un plató así, porque claro, entre los hombres se lo contarían por la oreja, ¿sabes? Yo me enteré de hacer muy público y digo, bueno, pues tampoco pasa nada, ya está hecho, ya no sé que no somos muertos, estamos todos vivos, respiramos. Y revisaste el videoclip a ver si había algo raro o no. Pero, ¿qué había? Era una mazmorra, había gancho. Claro, una peli porno, si es en una embajada, pues hay ferreros roches, pero si hay ganchos en las paredes, pues iguales, no sé cómo era. Dioni, échale una mano a Ángeles, que estás ahí todo callado, muchacho. Está ahí todo callado, Dioni. Yo tengo que lo cuento bailar con el oído, porque yo me he enterado por ti, yo me he enterado por Dioni. No discutáis. A ver, Dioni, ¿por qué sabías tú que era un rodaje de una peli porno? ¿Por si has visto alguna vez alguna? A ver, porque en el momento, los chiquitos de esfera de libros, tanto Yolanda como Carlos, no de ser, ¿no? Yo me importaría proponerle, querría a Jota que hiciera todo el libro, y bueno, y eso lo digo. Hemos mantenido prácticamente siempre contacto con él desde que lo conocimos, y bueno, como si fuera ya de la familia. Él está, no sé si en Nueva Zelanda, grabando esto de Señor de los Anillos, de los Hobbies, o algo así, no sé si claro. De estas cositas que graba él, cosas pequeñas. De estas cositas que graba, sí. Sí, como este, vamos, es que yo me metía a ver y digo, ¿qué personaje hace, no?, porque tiene un mal pelo, ¿no?, por la altura que tiene. Y entonces se lo comenté y se lo dije, y él me dijo, sí, yo lo hago y esto, y oye, pero yo comentaba más que nada también por la primera vez cuando venisteis allí al estudio, y que bueno, el decorador era que el día anterior se había estacionado en el aeroporno, y yo dije, bueno, pues Jota, pues, tío, lo que tú quieras, tío, lo que tú quieras, tío, lo que tú quieras, pero yo ciertamente me enteré, pero hace poco también tampoco me enteré allí. El caso es que yo me acuerdo que aquellas cosas, una cosa así más o menos, yo me acuerdo de cuando yo llegué allí, yo vi allí, ahora que así recordando que yo tengo una memoria de elefante, que Ángeles te lo puede verificar eso, yo me acuerdo que me iba por allí unos látigos, unas cadenas, unas cadenas, unas cadenas, unas cadenas, de Indiana Jones. Aquí han rodado Indiana Jones. Aquí han rodado Indiana Jones y no me he enterado. El videoclip iba de naves espaciales y de cosas esas, como un croma que nos puso allí este y lo otro. Oye, ¿cómo llegué aquí por allí? ¿Este quiere que hagamos de Batman? ¿Quién podía entregar perfectamente? ¿Esto dónde lo he visto yo antes? Oye, 26 años después... Oye, 26 años después... 26 años después de esa carrera musical, ahora este libro os va a quedar para siempre en el recuerdo y podréis acudir a él y oye, mira lo que escribimos y tal. ¿Queda algo físico de aquellas primeras etapas, de esas primeras grabaciones? Porque sé que había por ahí unas cintas de cassette, creo que eran en casa de tu abuela, Dioni. No sé si sigues teniendo algo de eso. Por favor, son incunables. Sí. Bueno, había unas cintas de cassette que, bueno, fue una primera maqueta que hicimos, que se llamaba Tinieblas, que eso lo hacía yo, claro, con un cassette cassette de doble pletina, pues yo le metía un micro, me metía un micro y tenía eco. Aquel cassette tenía ese fenome efecto que grababa con eco. Bueno, grabábamos la música y todo en directo y lo hacíamos ahí prácticamente con este clarito, este, lo otro, con el micro y tal. Y, bueno, y son canciones que, bueno, bueno, pues fue más que nada también sobre todo a los amigos, a la gente y conocida y esto y lo otro. Y fíjate, ni yo ni Ángeles tenemos esas primeras cintas que hacíamos, porque esta es la fabricación que la hacíamos en casa, con el cassette de doble pletina. Y ya os digo, ahora mismo, que yo sepa, nadie tiene esa cinta. Nadie, no la tenemos ni nosotros. Por favor, esto, como las grabaciones de los Beatles, hay que recuperarlo, eso hay que recuperarlo. Mira, los temas están en YouTube, porque los metéis y, por ejemplo, ponéis Mujer de Fuego o una vista, no me acuerdo de así, y os salen, o Camela, que vienen las, ¿no? Y os salen todas las canciones, pero yo sé que están ahí en YouTube. Pero ya os digo, eso ahora mismo es el santo grial de la carrera de Camela. El camelismo, ¿eh? En mi forma que cinta, pero no como las siguientes maquetas. Ya, 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 me imagino. A mí me gustan tus ojos, que esas sí las tenemos nosotros y serán muchos seguidores que las tienen, ¿no? Dime, Ángeles, que ibas a decir algo, perdóname. Iba a decir que Dineblas, esa maqueta que hicimos, existe también la foto, la fotografía de esa portada. Donde está otro chico que no es Miguel, evidentemente, que es Ramón. Ramón García, era Dios mío, ¿verdad? Bueno, pues, ¿no? Ramón García, que se apellidaba. Sí, sí. Y, bueno, ya hablamos de él en el libro. Es historia de Camela, al final, ¿eh? Ramón Mendoza. Es vuestra historia, Ramón Mendoza. Bueno, el caso, el caso, que se llama Dineblas, porque Dios quiso que se llamara así, porque está entre las Dineblas, que no se encuentra ya esa maqueta por ninguna, ni por la Dineblas. Por favor. Oye, y una última cosa, al margen del libro. ¿Planes musicales para este verano? Bueno, tenéis algo ya cerrado, gira, concierto, con la nueva normalidad y con las distancias y todo eso, Dion y Ángeles, ¿qué tenéis? Sí, bueno, tenemos casi 100 conciertos este año, ¿eh? Que no es broma. Teníamos. Porque, lógicamente, con todo esto, pues, se han trasladado muchísimo, la mayoría, para el año que viene, y otros, pues, se han caído, lógicamente, porque estaban muy certitas de la fecha y no han podido ser. Pero sí vamos a empezar ya este día 3 en Cuyera, en Valencia. Sí. Empezamos el próximo día 3. Por favor, qué momento. El 11 estaremos en Gáliz. En el Porto Santa María. Sí. Eso es. Y tenéis ganas. El 27, creo que estamos en... Alicante. En Alicante, eso es. Y no sabemos más, porque esto va a ser poquito a poco. Para mí me parece alucinante, porque yo pensaba, te juro de, por Dios, que yo pensaba que este año iba a ser imposible. En blanco. Que íbamos a ser los últimos en trabajar, tanto la música como el teatro, porque es donde hay muchísimas personas. Pero bueno, se han puesto esa regla donde va a haber gente muy distensa, que no van a estar juntos, que van a estar con sus mascarillas y que está con todas las precauciones y no va a ser una aglomeración como estamos acostumbrados a vivir en cada concierto. Bueno, por lo menos es que podemos dar alegría, que es repartir música y... Si hay que aplaudir con los codos, se aplaude.